Saludos, muy bienvenidos, sean todos bienvenidos a este su noticiario BTV. Hoy jueves 30 de noviembre, Ángela Valdés cesará con ustedes, veamos los titulares. San Cristóbal, otra vez tocada por la tragedia, sepulta hoy las víctimas mortales del fatal accidente de Quitasueño. Chofer de autobús continúa desaparecido y reanudan su búsqueda en medio de incertidumbre en la laguna Piso Palca, donde cayó junto a los pasajeros. Mientras que el chofer de La Patana que provocó el mortal accidente se encuentra detenido en la casa del conductor en Santo Domingo. Empresario Raúl Antonio Rizik Yev, detenido por presunta violencia de género. Y hoy concluye la temporada ciclónica suave pero letal por efectos de aguaceros. Iniciamos esta emisión de noticias. La Fiscalía del Distrito Nacional detuvo la noche de este miércoles al empresario Raúl Antonio Rizik Yev, quien desde hace varios meses era buscado bajo la acusación de violencia de género por presunta agresión verbal, física y psicológica contra la señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, con quien sostuvo un matrimonio de 27 años. De acuerdo al Ministerio Público, se solicitará prisión preventiva contra Rizik Yev por ante un juez de la Oficina de Atención Permanente en las próximas horas. En un video de la red social X se aprecia la detención del empresario, mientras forcejea con los fiscales en la Torre Piantini de la avenida Gustavo Mejía Ricard, donde se presume que reside. Y en una noticia lamentable, falleció este miércoles el empresario y ex diplomático José Nené Ureña. Su deceso se produjo a los 78 años de edad en la clínica Corazones Unidos. Después de luchar con diversos problemas de salud, Ureña fue presidente de la Asociación de Mayoristas de Santiago, presidente y fundador de la Federación Dominicana de Comerciantes en el año 1980. Fundó el Banco de Comercio Dominicano Bancomercio. También fundó el periódico El Siglo, entre otras reconocidas empresas. Le sobreviven sus hijos José Arturo, Giselle, José Antonio. El comunicador Ricardo Nieves declaró en su programa El Cafecito con Nieves que Kiko Laquema, el benefactor de Cambita, es un producto más de las políticas de las grupelas del país, como el nuestro, donde estos delincuentes se aprovechan de las necesidades del pueblo para utilizarlos como tapadera, de igual forma cuestiona el rol de las autoridades. Yo me indigno con este país, me indigno, y veo a los políticos hablando eso mismo, que termina en DAT, y empieza con M. Hablando y teorizando, ¿qué es lo que están teorizando? Si es el producto de ustedes. ¿Dónde estaban las autoridades de San Cristóbal? ¿Dónde estaban los senadores que pasaron por ahí, los diputados, los alcaldes de todos los partidos? ¿Dónde diablo estaban que permitieron que esta vaina se convirtiera en un ejemplo, un paradigma? ¿Qué rabia? Yo no siento rabia con él, es con los rastreros que lo amamantaron. El Café con Nieves se transmite de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana por esta planta televisora. En el sector quitasueños en Jaina, en nuestro periódico digital panorama.com.do, tenemos la siguiente encuesta. ¿Cree que el conductor de la patana que provocó el accidente en Jaina debe de ir preso? Además, recuerde que en nuestro correo pueden enviarnos sus denuncias y sugerencias. Aquí estamos para responderte. Camiones de ayuda humanitaria cargados con agua, alimentos y materiales médicos continuaron ingresando a la franja de Gaza a través del paso de Rastaf. En un enclave palestino con Egipto, en medio de la tregua extendida este mismo jueves y expirará mañana viernes. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen de las internacionales de BTV. Hasta el momento han entrado a Gaza una veintena de camiones, además de una decena de ambulancias proporcionadas por Arabia Saudí, mientras que más de un centenar de vehículos están a la espera de instrucciones para acceder este jueves al enclave. Hay una gran acumulación de camiones en el cruce de Al-Ahuaja, a unos 40 kilómetros al sur de Rafah, para ser inspeccionados por las autoridades israelíes antes de que la ayuda sea entregada a las organizaciones humanitarias de la franja de Gaza, un proceso que se puede alargar durante horas. Tres personas murieron y ocho resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, en un ataque con armas de fuego este jueves contra una parada de autobús en el oeste de Jerusalén. Jamás se adjudicó el atentado y llamó a una escalada. El atentado se produjo poco después de anunciarse una nueva prórroga de un día. En la tregua entre Israel y el movimiento palestino jamás en la franja de Gaza, que por séptimo día van a proceder a un canje de rehenes israelíes y presos palestinos. El ex líder conservador Boris Johnson, cuya gestión de la crisis sanitaria fue muy controvertida, responderá durante dos jornadas a preguntas en la pesquisa presidida por la ex jueza Heider Hallett, quien en esta segunda de cuatro etapas examina la gestión de las autoridades. Durante esta etapa de la investigación, que concluye el 14 de diciembre, declarará además el actual primer ministro, Richie Sunak, que era el titular de Economía durante la crisis de la COVID-19. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, comparecerá los próximos miércoles y jueves en el marco de la investigación oficial de la pandemia de coronavirus en el Reino Unido. El ex secretario de Estados Unidos, Henry Kitschger, falleció este miércoles a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut. Las grandes potencias e instituciones internacionales han subrayado la dimensión mundial del ex secretario. Le sobreviven su mujer, Nancy McGinnis Kitschger, dos hijos de su primer matrimonio y cinco nietos. El legendario y controvertido diplomático se había mantenido activo hasta el final, a pesar de su avanzada edad. El pasado julio visitó China, ya cumplidos los 100 años, para reunirse con el mandatario del país, Xi Jinping, y funcionarios de alto rango. El objetivo de que el SIDA deje atrás 40 años de ser una emergencia de salud pública es todavía posible, señala la Organización Mundial de la Salud en vísperas del Día Internacional contra la Enfermedad. Aunque para ello es esencial que la lucha a nivel comunitario contra la enfermedad tenga más financiación y menos discriminación. La agencia de la ONU recuerda que muchos colectivos clave todavía carecen de los servicios, el tratamiento y las medidas preventivas necesarias. Estos colectivos incluyen desde adolescentes a personas transgénero, homosexuales, trabajadores sexuales y consumidores de drogas, indica la OMS, recordando que 9,2 millones de seropositivos en el mundo todavía no tienen acceso a los tratamientos que necesitan. El Tribunal Supremo de Rusia prohibió hoy el movimiento internacional LGBT en este país al considerarlo una organización extremista a petición del Ministerio de Justicia. La medida que tiene efecto inmediato prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGBT. Activistas crearon en el último momento la organización Movimiento Internacional Cívico LGBT, que hasta entonces no existía, con el fin de defender los derechos del movimiento, pero no fueron invitados a la vista. Por disposición del director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Coronel Freddy Soto Tormann, fue reforzada ayer la vigilancia en el puente fronterizo para así garantizar la seguridad del lado dominicano, ante un posible conflicto entre haitianos por el cierre de su puerta en la frontera. Los soldados del Cefrón, apostados en el puente fronterizo, cuentan con escudos antidisturbios, así como fusiles y escopetas, mientras que en zonas aledañas el ejército dominicano mantiene el despliegue de militares para hacer frente a cualquier eventualidad. A propósito de la tragedia en Quitasueños, en San Cristóbal, familiares del chofer del autobús están esperanzados en que sus familiares se ha encontrado con vida en la zona donde cayó y luego de ser impactado por la patana cargada de cemento. Cesarina Javelo nos tiene la historia. Uri Méndez de León es buscado arduamente por sus familiares y amigos junto a la defensa civil. Las labores de rescate se reanudaron pasado el mediodía, luego de que los parientes de Méndez de León confirmaran que su familiar no se encontraba en la morgue junto a los demás fallecidos. José Alberto Ceballos, encargado de operaciones de la defensa civil, explica lo que pudo haber ocurrido con el chofer. El vehículo, la única persona que fue antes, es el chofer. En el cual nosotros, viendo las imágenes del accidente, podemos presumir que el impacto pudo haberlo lanzado primero a él por la parte frontal del vidrio y caer primero que el mismo autobús y que la misma patana. Y entonces los sacos de cemento que venían en la patana, conjuntamente con la carrocería, pudieron haberlo enterrado en el lugar. Y por eso estamos haciendo esta búsqueda en el lugar, conjuntamente con algunos familiares y compañeros de trabajo de él y de la iglesia. En este momento también está en ese sentido el señor alcalde. Los angustiados familiares continúan la búsqueda incansable, sumidos en la incertidumbre y la esperanza de encontrarlo con vida. El autobús estaba detenido recogiendo a una pasajera cuando fue embestido por la patana y lanzado a la laguna Piso Palca, para luego ser aplastado por el vehículo pesado cargado de cemento, causando la muerte de 10 personas y heridas a otras 17. Cesarina Ravelo, BTV32. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que el conductor de la patana que impactó el autobús de la Ruta 66 en Quitasueño de Jaina, con varias personas a bordo, la mañana de este miércoles se encuentra detenido en la casa del conductor. Camilo Confesor Terrero Cuevas fue trasladado a la casa del conductor donde el Ministerio Público se apoderará del caso para determinar los cargos que enfrentará Confesor en las próximas horas. Mientras que la guagua impactada se encuentra en el centro de retención de la Digicet, Atillo, en San Cristóbal.